Buenas noches, vamos empezar la premiazón, pero gostaria de llamar para hablar con nosotros el señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Bridge, el señor Marcelo Calachi. Buenas noches a todos, muy bienvenidos a esta escena de clausura. Estamos terminando este campeonato que ha sido tan bonito, donde hemos sido tan bien acogidos. Realmente yo quiero felicitar al comité organizador que nos ha brindado, no es cierto esto, 10, 12 o 14 días para alguno, de un campeonato que ha llenado todas nuestras expectativas. Quiero destacar en el comité organizador a la voz tremenda de Fernanda, de Andrea, Miguel también, un aplauso por favor. A nivel de dirección también, nuestro director general, nuestro querido Chedia, y por supuesto nuestro reviewer, Antonio Riccardi. No quiero seguir nombrando a los miembros del staff, porque realmente todos nos atendieron muy bien y no quiero que se me olvide alguien, pero realmente la organización estuvo estupenda. En términos del esfuerzo, yo creo que hay que reconocer a Leao, que a pesar del déficit económico que hemos enfrentado en este torneo, igual él arregló las cosas para que todo funcionara y todo estuviera bien. Muchas gracias, Leao. Gracias. 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 Leao. 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 so por la intención. Soло. Y, por supuesto, también estoy muy feliz porque parece que muchos italianos que los italianos pudieron tomar una copa o algo así, siendo italiano, estoy muy feliz y muy orgulloso, así que quiero decir, gracias Romain por que brindas los italianos a jugar aquí en Comandatuba. Están esperando por ti el próximo año en Marte Plata, por supuesto, estoy esperando por ti en Orlando también, estoy esperando por todos ustedes en Orlando, espero que podáis encontrarlos nuevamente allí. Ahora estoy terminado, pero finalmente quiero enviar mi pensamiento a Rafaela Moedo que no está aquí con nosotros y para mí es un gran amigo, una gran personalidad y una gran confianza. Gracias, gracias por disfrutar esta noche, gracias. Bueno, todo el mundo habló inglés, italiano, yo hablé portugués, quiero agradecer a todos que vinieron a Comandatuba, sé que muchas personas tuvieron una viaje longa, pero muchas gracias a todos, principalmente a los brasileños. Gracias, gracias. Yo quiero llamar ahora al señor Rueda, que va a hacer el próximo sul americano de Marte Plata. ¿Dónde está? Tengo un pánico escénico a todos, espero poder atesorar todos los momentos vividos, agradezco todas las atenciones recibidas aquí y los esperamos en Argentina el año que viene. Gracias, gracias.